Música Hola, 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 ¿cómo les va? Muy buenas noches fanáticos de Combate América, fanáticos de las artes marciales mixtas, campeonato mundial de peso ligero, Rafa García en contra de Eric González en el Auditorio del Estado en la Ciudad de Mexicali, Baja California, ahí está el cinturón con las guapas, pero el cinturón, se lo va a llevar Rafa o el Ghostembert, ambientazo en el Auditorio del Estado, la Casa de los Soles de Mexicali, a nombre de todo el equipo de producción le damos la masculinidad de las bienvenidas, Alberto del Río, Gastón Reina, Andrés Bermúdez, mi nombre es Israel Robo, señores, esta noche se hace historia. Efectivamente, estamos de fiesta, esto es una celebración, segunda vez en Chicali, tenemos pelea de campeonato hoy, 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 dos de los mejores peleadores del mundo, de la galaxia y de la Casa de Combate América. Gastón Reino, bienvenido, ¿quién se la lleva? Puro Chicali, la verdad, un ambiente espectacular en esta noche histórica de Combate América, es una pelea muy pareja, pero tenemos a Rafa García con 10-0, todavía nunca lo pudieron descifrar, hoy tiene la fuerza de su gente y puede marcar historia para esta ciudad. Andrés Bermúdez esta noche y otro campeón de Combate América, hace el diferente peso, ahora es el ligero. Sí, señor, a ver, con el saludo, señores, yo creo que una pelea de pronósticos reservados puede partir como favorito porque está en su casa Rafa García, pero cuando llega como underdog Eric González, cuidado, señores, cuidadito, y a destacar el ambiente mexical y espectacular el día de hoy con Combate América, señores. Así es, señoras y señores, saludamos a través de la pantalla de Univision, 2DN en México, Canal 5, bienvenidos, esto es Combate América, así vamos a arrancar las acciones, una pelea de mujeres entre Yasmín Jauregui y también Yahaira Romo, la chocolate, ya se vieron las caras en el pesaje, así vamos a arrancar Combate América. Ya Jaira Romo ha cambiado mucho, ha competido con las peleadoras de mayor potencial en Combate América. Ahora me toca nuevamente enfrentar a alguien que se podría decir está mejor posicionada o es la favorita. Una peleadora muy completa, ya veterana, tiene ya varias peleas, pues va a ser una gran pelea, es lo único que te puedo decir. El reto contra Yasmín sería quitar de cierta forma ahora ya que viene como superestrella de knockouts. Yo me preparo siempre completamente y pues cualquier cosa que se dé, estoy listo. Mi preparación para esta pelea fue dura, siempre he entrenado completa, siempre he estado entrenando grappling, siempre he estado entrenando jiu-jitsu, siempre he estado entrenando kick. Entonces pues no me siento en peligro en ninguna posición, pienso que va a ser una gran pelea. Ahí están señoras y señores, todo está listo esta noche entre Jaira Romo, la de Monterrey Nuevo León en contra de Yasmín Jauregui. Estas dos peleadoras que han dado de qué hablar, arriba de la jaula de combate América, la de Monterrey contra la de Tijuana en el peso paja, tres episodios. Está por arrancar la acción Gastón Reino, qué esperar de esta pelea, pero antes vamos con las reglas, tres rondas de cinco minutos. Hay tres jueces, sistema de diez puntos basado en golpes, uso de técnica, agresividad y movimiento en la jaula. ¡Hola! Cuéntame Gastón Reino de esta pelea, ¿qué se puede venir? Son dos de las mejores peleadoras femeninas que tenemos en esta organización, son muy buenas las dos en el striking, pero también en la lucha de piso. Yo creo que esta pelea va a decidir por dónde va según el daño que haga una peleadora a la otra. Yo creo que si Yasmín se la ve complicada en el striking, va a tratar de llevarla al piso y lo mismo chocolate. Aquí parte del gran ambiente que se vive en el Auditorio del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California. ¡Ambientazo! ¡Matracas! Ahí está la porra de Edgar Chárez que viene más adelante en esta cartelera de combate América. ¡Qué hojasos! ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Adiós! La belleza dice también presente en Mexicali, señores. Y esta primera batalla del día de hoy, también una batalla bien cerradita. Y Jauregui con esa pegada, 3-0 como profesional, 3 victorias por Navidad. ¡Tengo caos, caos, caos! En la última batalla de combate América que estuvo presente, Yahaira La Chocolate, que gana por decisión unánime a Irene Cabello, a la española. Recordamos aquella batalla cerradita, pero Yasmín Jauregui también, Gastón, estuvo contra Marcino Mitchell, teniendo una presentación espectacular. Pero aquí recordamos parte de lo hecho, la chica de Monterrey, esta pelea contra la española, contra Irene Cabello, que al final se dijeron de todo, no quedó conforme la española. Sí, lo recuerdo aquella batalla, muchachos, una batalla bien cerrada, pero también destaco lo que ha sido el crecimiento de la Chocorromo, poco a poco ha ido mejorando y hoy en día es una realidad, enfrentando a una peleadora con una pegada explosiva, Gastón. Las minas espectaculares, parte de la malilla. Aprovechamos para mandarle saludos a todos los amigos de la malilla, que están algunos en Ciudad de México y otros en Tijuana. Es la novia de Fer, el profesor Jiu-Jitsu, de uno de los mejores equipos del mundo, entonces ya nos hace entender que tiene una muy buena lucha de piso, pero el boxeo de ella, la forma que entra y sale, el timing que tiene, nos sorprendió a todos en la última pelea. La malilla, los capos de las artes marciales, mixtas, ¿sí? La malilla no para. Los sabores, el todo. El pitbull también está por ahí. El pitbull, el pitbull, Marce Rojo, el teco Quiñones, el niño problema. Bueno, la verdad, un montón de guerreros tiene el entranfín de Raúl Arbizu. Señoras y señores, es verdad, es una noche histórica. Aquí está la porra de Rafa Tequieta García. Oye, Israel, y ahí hay que destacar, ya te hablaba del público. Qué público, cómo se mete, ¿no? En lo que son las artes marciales, mixtas, la segunda ocasión en este 2019 de Combate Américas aquí. Y de verdad que vale la pena estar en Chicali. Cómo se pasa de sabroso. Cómo se pasan los mariscos. Ay, 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 tierra beisbolera también. Señoras y señores, sí. También le damos ya la bienvenida a 2DN en los Estados Unidos. Univisión, 2DN en México. Y Canal 5, comienza Combate Américas, Lupe Contreras. ¿Quién viene a la jaula? Entrando a la jaula, entra en la jaula, Yasmin Jauregui. Bueno, y va a ser su entrada, viene de Tijuana. Yasmin Jauregui, 3-0 como profesional. Las tres victorias por la vía del knockout. 20 minutos para esta muchacha, bien joven, eléctrica. La última pelea en julio de 2019 en Tucson, victoria. Precisamente por esa vía, knockout técnico. Eléctrica, con buena música, mi querido Israel Romo. Usted, que es de buena música. Suena el mariachi del auditorio del Estado de Mexicali, Baja California. Vicente Fernández, yo soy puro cachanilla, dice esa canción. Por eso la gente se pone de pie. Este es Yasmin Jauregui, ingresando ya a la jaula de Combate Américas, levantando las manos, saludando al público. Encomendándose al creador, aquí está. La de Tijuana, Baja California. Y es Yasmin Jauregui, Lupe. ¿Quién viene? Su oponente, her oponente, Yajaira Romo. Y ahora la entrada para Yajaira, la Chocolate Romo. 5 y 3 como profesional. De las 5 victorias, 2 han sido por la vía del knockout. 2 y 1 dentro de la jaula de Combate Américas. Del Lions Alpha Team. Allá en Monterrey, comandado por Anino Marroquín. 32 años para esta peleadora. La última pelea, victoria frente a la española Irene Cabello, mi querido Gastón Tomterrey. Estuvo después de esa, Andrés, una victoria contra Ana Palacios. Monterrey es muy buena, tiene muchísimo aguante, pero hoy tiene enfrente, yo creo que el mayor reto de su carrera con Yasmin Jauregui. Recuerden que Yasmin es el tercer knockout más rápido de Combate Américas. Es correcto. Y también habrá que ver a Yajaira, la Chocolate, fuera de Monterrey. En las ocasiones que la hemos visto en la jaula de Combate Américas ha sido en casa. Y ahora prácticamente juega de visita. Esta que es la chica de Monterrey, Nueva León. Ahí está Yajaira Romo, Lupe Contreras, asoficial. Desde el Auditorio del Estado, Mexicali, Baja California, México. Prepárense. Esto es Combate Américas. Este duelo, tres vueltas en la división peso-baja de Spout. Three rounds in the strawweight division. Los jueces, the judges. Cristóbal Crail, Raúl Porrata y Agustín Oropesa. Presentando a la esquina azul. Introducing the blue corner. Vestida de negro con blanco, wearing black with white trim. Her official weight, 113 and one half pounds. Su peso oficial, 113 libras y media. Esta noche, entra a la jaula de Combate Américas. Invicta en tres combates profesionales. Tonight, she enters la jaula, undefeated as a pro, in three rounds. Puro Cachanilla, de Rosarito, Baja California. Yasmín Hauregui. En la esquina roja, in the red corner. Vestida de rojo con blanco. She steps in wearing red with white trim. Her official weight, 114 and one quarter pounds. Su peso oficial, 114 libras y un cuarto. En su noveno combate dentro de la jaula. Con cinco victorias y tres derrotas. She enters la jaula, for the ninth time as a pro. With a record of five victories against three losses. De Monterrey, Nuevo León. Yacaira, Chocolate Romo. El referee, David Michael Bell. All right, ladies, you got your instructions backstage. Defend yourself at all times, obey my commands at all times. If you want to touch clubs, do it now. Good luck to both teams. Bueno, ahí están, últimas indicaciones ya del referee. Vamos con el cara a cara para esta batalla entre Romo y Jasmine. 12 años mayor, la chocolate Romo. En cuanto a la altura, también dos pulgadas más para ella. Y en cuanto al alcance, también dos pulgaditas más para la muchacha. De Monterrey, el cara a cara, el frente a frente para esta batalla de combate a Américas. Todo está listo, señores y señores. Las puertas de la jaula se han cerrado. Aquí está Jasmine Hauregui. Este es la chocolate. Y a Jaira Romo. Este es el cartel que nos anuncia el primer capítulo. Todo el mundo está listo. Va a sonar la campana. Todo queda en la voz de Andrés Bermúdez. Campana, campanita, señores. Arrancando este pleito. La chocolate que anda de rojo. De negro anda Jasmine. Ya lo decíamos, una eléctrica muchacha. 3 y 0 con tres victorias por la vía del knockout. Ya iba con esa combinación de golpes. De nuevo atacando ahora con todo. La chocolate en estas primeras de cambio. Muy buenas las dos. Muy buenas las dos. Perdón, Gastón. O sea, se nota el nivel de estas dos chicas. Una de Monterrey, la otra chica. Las dos se ven poderosas físicamente. No son muy buenas. Lo que tiene Jasmine es que siempre anda con combinaciones de dos, tres golpes. Finaliza con low clicks. Es espectacular el tracking de Jasmine. Sí, no sabes de dónde te van a lanzar los golpes. Además va machacando el cuerpo de sus rivales poquito a poquito. Ahí estaba precisamente la patada. Y luego ese golpe de derecha buscando el derribo. Y lo consigue, señores. Y la monta tan rápido, Gastón. Oye, la Shoko tiene un muy buen nivel de lucha aquí en el Scrambles. No tiene el ámbar. Es bien como la invierte Chocolate que ahora tiene la posición de 100 kilos. Y va a tratar de poner la espalda contra el piso y empezar a buscar el gran apago. Sí, es una chica que domina un grappling impresionante. Estaba diciendo que es una chica que domina la lucha amateur. Y la llevaron con relativa facilidad al piso, Gastón. Sí, la invirtió muy bien en Chocolate. Chocolate, lo que decíamos, Yasmín es muy completa. Las dos también son muy buenas desde el clinch de Muay Thai. Uno las ve cuando están agarradas en la distancia corta. No solamente están buscando el derribo, sino también están buscando la apertura para un codo o una rodilla. Sí, señor. Vamos a ver, a ver, señores. A ver, a ver, porque ya arrancaban con todo. Y así siempre es esto. En cuanto al renglón femenino, son eléctricas. Salen a entregarlo todo y a dar espectáculo. Femeninas y mexicanas. Eso es lo que tiene. La sangre mexicana que va siempre para adelante. Esa es la admiración que me genera a mí los luchadores mexicanos. Hermosas, peligrosas, talentosas. Y están aquí en Combate Américas. Dan peleas tan impresionantes que a veces le levantan la barra tan alta a los chavos que no las alcanza en mi Gastón. Y se cambia de guardia ahora la Chocolate. Y recibe castigo con esa mano derecha de parte de Yasmín. Que sigue brincando, sigue moviéndose. Eléctrica, esta muchachita. De apenas 20 añitos. Imagínate el futuro que tiene por delante. No, impresionante. Para esta pelea me tocó entrenar. Algunas veces con Yasmín que estaba cruzando la frontera para entrenar con a Lions MMA. Y la verdad, la vi cómo evolucionaba entrenamiento y desentrenamiento. Pero no se duerman con Chocolate. De Tijuana a San Diego, ¿no? Exactamente. Pero no se duerman con Chocolate, que es muy buena también. Y más adelante hay que conversar con Alberto del Río porque se está preparando para enfrentar a Tito Ortiz. Así como lo escucha. Exactamente. Ya estamos a punto de hacer el anuncio oficial en los próximos 10 días. Ya me voy para Phoenix. Ya me voy para Arizona para el campamento de entrenamiento. Oh, oh, oh. Cuidado, eléctrica, Yasmín. Castigando con toda la Chocolate. Ya apretó ese botón de la candelita, señores. Ay, 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 ay. La finta ahora de parte de Yasmín. La tiene pegada a la caula. Se mueve ahora la Chocolate. No quiere ser un blanco fijo. De nuevo ataca con todo Yasmín. Ahí está la metralleta de golpes. Oye, perfectas combinaciones de Yasmín. Ya lo decía Gastón. Es una peleadora muy completa donde tú la quieras trabajar con la lucha, con el piso. Y esas manos están haciendo estragos en la cara de la Choco. Hasta ahora la velocidad de puños ha sido para la chica de Baja California. Tiene el double under. Está buscando el derribo. Yasmín, pero muy bien como le invierte el Chocolate y otra vez la Castilla con la rodilla. Tuvo que quitársela de encima, ¿no, Gastón? Vieron lo que le decía a ellas. Cuando están en cuerpo a cuerpo, siempre están buscando algún golpe. Ya sea con el codo, con la rodilla. A diferencia de otros peleadores que tratan solamente de abrazar y derribar. Qué difícil no enfrentar. Ahí está buscando el derribo. Yasmín, pero queda en mala posición. Es ella la que inicia todo y queda en mala posición. Y ya con la monta ahora la Chocolate. A ver si puede lograrla. Atento que va a buscar la llave de pierna. Está buscando el King Cook. Buen escape de Chocolate. Bien por las dos. Qué nivel tienen estas dos damas. Haciendo un primer round muy activo. Las dos proponiendo. Muy difícil para los jueces. ¿A quién le darían este primer round? 55 segundos ya para que finalice el primero, señores. Yo hasta el momento veo a Yasmín en este primer capítulo. Pero bueno, ya son los jueces los que deciden, señores. Ha sido más contundente hasta ahora Yasmín Jauregui en contra de la Chocolate que ha mostrado recursos para quitársela de encima. Y hasta ahora es una pelea pareja. Todas las comisiones son diferentes. A mí me da la impresión que por el fallo que tuvieron las peleas anteriores, la comisión de Mexicali puntúa más al que está proponiendo en la pelea. Y en este primer round estuvo proponiendo mucho más Yasmín. Sí, señor. Bueno, yo creo que es la tendencia hoy en día. Buscaba de nuevo ahora el impacto. Yasmín Jauregui enfrentando a la Chocolate el día de hoy. Últimos segunditos del primer asalto, señores. ¡Israel Romo! 10 segundos a partir de ahora, señores y señores. Con esta imagen nos vamos a ir a través de Univision 2DN. Canal 5 en México. La pausa comercial va a sonar la campana. Vamos, vamos, vamos. Y ya venimos con más acción de Combate América. Con esta imagen nos vamos a ir a través de Univision 2DN. De regreso, señores y señores. Otra vez de 2DN. Univision, Canal 5, Combate América. Suena la campana. Yasmín Jauregui en contra de Yajara Romo. Andrés Bernodez. Vamos al segundo capítulo, señores. La Shoko Romo que anda de rojo. Yasmín Jauregui que anda de negro. Buscando el ataque de nuevo. Buscando combinar esta muchacha. 3 y 0 a nivel profesional. 3 victorias por la vía del knockout. 5 y 3 el récord de la Shoko Romo. Ahora ataca Jauregui precisamente. Oye, equipo completo. Alberto del Río. Sí, señor. Alberto del Río. El Tonga Reino. También tiene un anuncio que hacer el día de hoy. Porque al parecer regresa la jaula. Israel Romo, un servidor Andrés Bermúdez. No se le puede contar ningún chisme porque ya lo dice al aire. Oye, no tengo dinero en los bancos. No guardo dinero en los bancos, señor. Vivian Pora. Vamos a ver, no hay nada firmado. Mi pecho no es bodega, Gastón. ¿Cuándo? Estamos esperando la noticia de Balú Vargas, de Tony Padilla. Lo vamos a meter ahí en mi pelea ahí contra Edith Ortiz. Me encantaría. Sería un honor, sería un honor. Ese after party luego de esa jornada. Entonces va a estar, bueno, de candelita, señor. No diga nada, no diga nada, compadre. Bueno, estaba izquierda de parte de la Choco, Romo. Pero viene la manera de quitarse el golpe por parte de Yasmín. Sí, es muy disciplinada, Yasmín. De la forma que defiende, también de la forma que ataca. Siempre va con combinaciones. Fíjense, cuando va con la mano derecha, siempre le sigue o un uppercut o un gancho y otra mano derecha más. Sí, señor. Vamos a ver, buscando ahora el Choco, que otra vez buscando esa mano del poder, esa mano del power. Ahí está atacando la Choco. La tiene pegadita la jaula. La conectaba con la mano izquierda, señores. Ayayay, Rael Romo. Ayayay, se viene encima Yasmín Jauregui. Y la Choco tiene que sacar el recurso, quitársela de encima. Y un golpe ahí en el ojo. Le piden disculpas a ambas peleadoras, pero sigue siendo la dominante hasta ahora la de Baja California, nacida en Rosarito, vecindad en Tijuana. De Tomaidaca, una pelea que ha sido súper interesante. Hasta ahora, insisto, dominio de Yasmín Jauregui, aunque la de Monterrey, Jauregui, ya nos mostró también el poderío de puños. Oye, qué buenas manos tienen las dos. O sea, muy buen nivel de boxeo. Felicitar a mi gran amigo, a mi compa, a Mike Villarreal, por el trabajo con la Choco. Y bueno, pues, Yasmín, ya lo decimos. Es una de las peleadoras más completas en el mundo. Le mandamos un abrazo grande también al gallito, Alejandro Flores. El gallito. Que entrena con chocolate, un equipazo tiene. Oye, yo quiero mandarle un saludo a mi hermana, a Benilde Romo. Su cumpleaños es el día de hoy, carnalita. Oh, feliz cumpleaños. Oye, mira, ahorita que me escribió Javi Torres, ahí voy para allá, para Phoenix, para que nos demos una... Pero hay pachanga o no en la escrita de la hermana Israel. Con la hermana Israel. Y vive aquí en Mexicali. Ah, pues me voy, si quieres, mira. Oye, oye, si me quieres de cuñado, mira, soy guapo, tengo dinero. Alberto, tú ya concéntrate en tu pelea contra Phoenix. Fíjense que no solamente son las dos muy buenas con las manos, sino también con el footwork. Los pasos laterales de Yasmín le cortan la jaula a chocolate que no le queda otra que plantarse y buscar ese contraataque. Mano izquierda ahora terminaba con ese ganchito por parte de Yasmín que no deja de moverse. Es una maquinita de lanzar golpes, de meter presión y de moverse y eso incomoda al rival. Es lo que decíamos, Andrés, es muy disciplinada. Es muy disciplinada. No sale en ningún momento con ninguna locura. Y fíjense que tiene solamente tres peleas arriba de la jaula. Parece que tuviera 30. Bueno, repetimos, le da 20 añitos solamente. 20 añitos solamente, buscaban el choque ambos. Es parte de formar, cuando uno forma parte de un buen equipo, pasa eso. Ella debe tener peleas durísimas todos los días en el entra, que tiene un equipazo femenino. Ya la vemos ahí a Majo Favela en la esquina de Yasmín. Y bueno, lo mismo, chocolate, ¿no? Tienen tantas peleas en el gimnasio que cuando suben acá arriba parece que tuvieran muchas más experiencias de la que realmente tienen. Sí, señor. Allá también en Tijuana, Baja California, que no solamente es tierra de boxeo, hoy en día también tierra de artes marciales mixtas. Ahí va de nuevo atacando bien el ataque al cuerpo. Y decíamos eso, va a machacar el cuerpo. Poquito a poco mermando la capacidad física de su rival. Y qué clase, cómo pelea, bonito pelea esta muchachita. Yasmín, pero la Choco también el día de hoy le ha salido bien brava. La Choco aguantando de todo. 45 segundos para que finalice el segundo asalto, señores. Hay un par de patadas que ya ha tirado Yajaira directamente a la cabeza de Yasmín. Una entró, la otra no contactó de lleno, pero también le está mostrando esa parte. Mira, la tercera y esa sí pegó. Sí, no, no, no. Buena pelea la que está dando la Choco Romo, demostrando lo que tiene. Hasta el momento, además, la veteranía. Enfrentando una muchachita que es el futuro del prospecto, pero plantándose también ahí. Sacando, inflando ese pecho, el derribador. Excelente. Segunda vez que hace lo mismo Yasmín, tratando de cerrar el round con ese take down. Lo hizo en el primer round y ahora lo está haciendo en el segundo round. Estaba a punto de decir que había sido muy flojo ese double leg, muy telegrafiado, pero bueno, lo preparó, lo trabajó para poder tomarse ese round. Señoras y señores, va a terminar el segundo capítulo con esta imagen. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Esto es Combate Américas Corte y ya venimos. Vamos a ir a la pausa comercial. Damas y caballeros, ayer en la victoria del Estado, este es el tercero y último asalto. Regresa la jaula de Combate Américas, señores y señores. Se va a venir el tercer y último capítulo. Vestida de rojo, Jack China Romo. De negro con gris, Yasmín Jauregui. Se desce en suerte, suena la campana, Bermúdez. A ver, a ver, señores. Capítulo definitivo de esta batalla entre Yasmín Jauregui. Enfrentando el día de hoy a la Choco Romo. De negro anda, Yasmín de rojo anda. La muchacha de Monterrey, que tiene que entregarlo todo. Tiene que arriesgar ahora y lo sabe la Choco Romo. ¿Qué ven ustedes, muchachos? ¿Para qué mala pelea hasta el momento? Yo prefiero ser historiador que profeta. No, no, no. Por favor, aviéntese. Vaya. No, no, no. Digo, o sea... Se tiene que mojar. Se tiene que mojar. En los rounds yo vi uno y uno. Pero, digo, este tercer round es el que va a definir esta pelea entre estas ambas. Yo la veo arriba a Yasmín, pero puede pasar cualquier cosa cuando los jueces ven la pelea. Bueno, yo sigo narrando. Vamos a ver, señores, buscando con la patada derecha ahora. Comprometete. La Choco Romo. Prima de Israel Romo, ¿no? No, no, no. Oye, Israel, oye, tú estás tomando la conversación de tu hermana. ¿Qué onda? ¿Saliendo de aquí o qué? Oye, patrón, por favor. Me lo pone nervioso. Buena rodilla. Cuando trataba de buscar el derribo de chocolate, buena rodilla de Yasmín. Pero también respondió con esa mano derecha después de esa rodilla. Y es muy dura. Mira, lo más importante, Gastón, se anticipa muy bien Yasmín al ataque de su rival. Sí, a ver, inclusive un par de veces cuando trataba esas patadas a la cabeza de chocolate, Yasmín le pega a la otra pierna. Ahí nos damos cuenta de la velocidad de reacción que tiene. Y chocolate es muy fuerte. Él le pega y está maciza. Ahí va de nuevo con la metralleta de golpes. ¡Oh! 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 ¡Derecha elébrica por Parker, señores! ¡Mrecioso! ¡Oye eso! Yasmín Jauregui, qué clase de rodilla, Alberto del Río. No, no, y después de esa andanada de golpes, ese 1, 2, 3 y rematando con la derecha y después la rodilla volando. Bueno, en el nivel estaba buscando el lance y fue muy bueno el derribe de Yasmín, que ahora está en la media guardia. Va a tratar de separarse, aunque la está abrazando en este momento chocolate para que no le pegue. Va a tratar de separarse y buscar el grano en Pound. Golpe efectivo. Ya hay sangre en la cara de Yajaira. Muy buen pase de guardia. Muchachos, ustedes querían. Tiene que pasar la rodilla para poder llegar a la montada y es una posición muchísimo mejor para Yasmín. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a ver si logra la monta completa y querían candelita. Bueno, le están dando de sobra en esta batalla a estas muchachas. Excelente, excelente. Eso es puro jiu-jitsu. Ahora la domina contra la jaula. Chocolate la abraza, pero tiene que usar la jaula para levantarse o tratar de ser la inversión como está haciendo en este momento. A ver, a ver, señores. Va a tratar de castigar ahora. Ahí está castigando con todo el grano en Pound por parte de Yasmín. Ahora le da la demanda. Cuidado, cuidado. Esa no se acoció, muchachos. Se va el peligro. Va a tratar de colar los ganchos. Está pegando la choco. Quiere colar los ganchos allí para terminar esto con una sumisión. A ver si se le da gran pata. Ganchos adentro. No está por debajo de la barbilla. Ahí está golpeando con el grano en Pound. Sigue con los ganchos. Tratando de que descuide y poder meter los ganchos, ¿no? Si tiene un solo gancho, entonces ella tiene que tratar de poner Chocolate en la espalda contra la jaula para poder pararse. A ver, a ver, señores. A ver, a ver qué sucede. Todavía queda bastante del asalto definitivo del tercero de esta contienda. Está defendiendo bien las manos de Chocolate, pero tiene que hacer algo para salir de esta posición. A ver, Israel Romo. ¿Será que se le da? Se va a levantar la choco Romo. Se va a levantar, ¿sí? Fortaleza física. Ya se levantó, cuidado. Vino, vino. La fuerza que tiene. Vaya rodillazo también en la de Monterrey. Lo que decíamos otra vez, siempre en el clinch están buscando golpear ahí Chocolate con una muy buena rodilla a la cara de Yasmín. Qué guerrera la choco Romo, ¿no? Qué guerrera, qué manera de soportar el castigo de su rival y de levantarse con valentía, con fortaleza física. 1'15 para que finalice la batalla, para que finalice el combate. Al choque, al choque ambas. Otra vez ahí la andanada de golpes por parte de Yasmín. Y que físicamente luce también en cuanto al cardio impecable esta muchachita. Yasmín está como nueva, se ve. Las dos, las dos, la verdad, tienen un nivel espectacular, un nivel espectacular de striking. ¡Qué buena, López! De Yasmín, que le entró. A ver si puede finalizar esto. Espectacular. Intercambiaron a la una por una, pero la última de Yasmín. La verdad, la sintió muchísimo chocolate. Se fue al piso y ahora va a tratar de dominar los últimos 30 segundos de este round, como hizo en el primer round. Y en el segundo round con un take down. El de dolor, el de la Choco Romo, y ponía rodilla en tierra, como dicen por ahí, se salvó porque la fue a atacar con todo para tratar de finalizar, pero no se le daba. Está buscando el One Flu Choke. Como tiene el agarre de guillotina chocolate, ella está haciendo presión con su hombro sobre el cuello de chocolate. Se llama One Flu Choke. 15 segundos para que finalice la batalla. Se levanta, ahora sigue castigando con toda la metralleta, con golpes de parte. Ahí de Yasmín puede finalizar. A ver, señores, a ver si se le da la vía del knockout. Y ahora parece difícil ir. Guerrera, Guerrera la Choco. Se levantó, aguantó Candela. Sigue y así entrenando. ¡Se acaba la pelea, señores y señores! Y el auditorio de Mexicali, Baja California. La Casa de los Soles explota. Vaya pelea con esta imagen. Vamos a la pausa y regresamos para la decisión corte. ¡S Sophie! Vamos a la guitarra. Vamos a la guitarra. ¡Vamos a las沒有! ¡Gracias! Señoras y señores, son los guantes de Alberto del Río, firmados. Gente de Combate Américas, hay que enviar un mensaje de texto al 65047 con la frase La Jaula. Solamente para los Estados Unidos, para que puedas llevarte los guantes firmados por Alberto del Río. 65047 con la frase La Jaula. Y bueno, Gastón, platícame esto. La verdad, la forma que finalizó cada round, Yasmín, y sobre todo en el último con esa low kick, creo que la balanza se inclina para ella, pero las dos son grandes guerreras, nos dieron una gran batalla. Felicitaciones a ambas. ¡Lupe Contreras! Damas y caballeros, los jueces Crail y Oropesa, entregan tarjetas idénticas de 30 a 27. Judges Crail y Oropesa, scorebará, y en 30 de 26. Y el juez Porrata anotó. 30 a 26, Judges Crail y Oropesa, scorebará, 30 a 26. All in favor of the winner by way of unanimous decision. Los tres a favor de la ganadora, por decisión unánime. Yasmín Jauregui. Ahí está la victoria, decisión unánime. Dos jueces la vieron ganar 30 a 27. A Yasmín Jauregui. Vamos a la pausa. Lo que se viene a continuación, campeonato mundial de peso ligero. Rafa García en contra de Eric González. Señores y señores, pone cambien. Vamos. Y ya venimos. Más acción. De combate a América. Rafa García contra el Ghost Paper. Ya venimos. Corte. Y ya venimos. ¡Más acción! ¡Gracias! ¡Gracias! Se viene a escena Eric González El Gosh Pepper Diez victorias Y tres derrotas a nivel profesional Para este muchacho De las diez victorias Siete han sido por la vía del knockout Tiene un puño Eléctrico Este señor tiene dinamita En los guantes 26 años para el de Redondo Beach, California La última batalla La ganó Por la vía del knockout técnico En abril 2019 Y les digo A veces No entra como el gran favorito Pero termina siendo el ganador Que es lo importante, Gastón Y evoluciona pelea tras pelea Siempre que vemos a Gosh Pepper Viene con algo nuevo O con un codo diferente O con una patada diferente Sigue evolucionando Es muy joven La última pelea Contra Wonsig Park El coreano Fue una de las peleas históricas De combate a América Fue de ida y vuelta todo el tiempo Siempre fue para adelante Pero hoy Fue hacer historia Pero tiene la batalla más importante De su carrera con Rafa García Victorias 8 Por la vía de la sumisión 24 años para él Hoy inflando ese corazón y ese pecho Porque está en su casa Y decía temprano La casa se respeta Vamos a ver Este chico ha tenido pruebas durísimas Y los ha superado a todos Y los ha superado a todos Hoy está ante la gran oportunidad En su casa Con su gente De llevarse ese campeonato mundial De peso ligero Y suena la música de banda Y explota Mexicali Baja California Ahí está Rafa García Ingresando directamente Cosoto Mexicali Llegó la hora Veremos Quien es El más macho En la esquina azul En la blue corner Vestido de negro Con rojo azul y blanco He steps in wearing black With red, white and blue Su peso oficial 153 libras y tres cuartos Is the official weight 153 and three quarter pounds En su décimo cuarto combate Con diez victorias Y tres derrotas He entered La Jaula For the 14th time as a pro With ten victories Against three losses De Torrance California Eddie Ghost Pepper González En la esquina roja Vestido del tricolor mexicano Verde, blanco y rojo In the red corner Wearing the colors of Mexico Green, white and red He weighed in officially At 154 and three quarter pounds Detuvo La Báscula A un peso oficial De 154 libras y tres cuartos Y a nivel profesional Se mantiene invicto En diez combates He enters La Jaula Undefeated in ten pro pounds Puro Chicali Baja California, México Rafa Rafa Jeff Jeff García El referido Héctor Molina Caballeros Obedecen mis escuchadores En todo momento Y se protegen en todo momento Cuando digo stop Dejen de pelear Pero no dejen de protegerse Hasta lo que se pare Bien, es pelea de campeonato Tóquen guantes Suelta a los dos Bien dicho Por el referido Pelea de campeonato Señores Y vamos a ir con el cara a cara De esta contienda Dos años menor Rafa García En cuanto a la altura Una pulgada más Para Eric González Y en cuanto al alcance Seis pulgadas más Para el Gosh Pepper Cara a cara Frente a frente Para esta la batalla Estelar del día de hoy Título ligero En disputa de combate A través de Inimisión 2DN en los Estados Unidos 2DN en México Canal 5 Que nadie parpadee Que nadie le quite De la atención Suena la campana Andrés Hermúdez Campana, campanita Evento estelar del día de hoy De verde anda Rafa García De acá de Chicali El orgullo La bulla de la gente La algarabía por él De negro anda Eric González Señores Primero de cambio A ver Alberto del Río A ver Alberto del Río Acá es toda la estórica No andaba muerto Ni de parranda Esto es la pelea De campeonato Campeonato De peso ligero Claro, mira Bien eléctrico Porque lo vi Que estaba cargando el cinturón Y eso contagia Una chuleta Diría nuestra amiga Si señor Su amiga Lo que contagia Lo que contagia Es el ambiente de Mexicali Y la verdad Es increíble Lo que está viviendo Rafa García Es su sueño Recuerden que en el 2016 Se fue a Los Ángeles El primer Open tryout De combate a América Donde lo descubrió Balu Vargas Quien se iba a imaginar Que unos años después Iba a estar peleando Por el título mundial En su ciudad A ver a ver señores Ahora Un campeonato Favorito de la gente Un peleador Completísimo En estas primeras de cambio Busca el jab Tratando de mantener La distancia Ahora Eric González Sabe que es más largo Aprovechando Buscaba también con el codo A ver a ver Que sucede señores Lo que decíamos Es la creatividad De Eric González Fíjense que no fue La low kick común La de la espinilla Al cuádriceps Sino que le metió Le metió un pisotón A la rodilla Que eso a uno Le hace respetar El ir hacia adelante Porque puede lastimar La rodilla Después con un codo Espectacular Cuerpos totalmente diferentes Se cambia de guardia Ahora en guardia zurda Para Eric González Cuerpos totalmente diferentes Un tanquecito Rafa García Mucho más espigado Y alto Eric González Está haciendo lo mismo Mano derecha De Rafa García Está haciendo lo mismo Que hizo Que le funcionó Con la pelea de Payán Tratando de Agacharse Levantarse Agacharse Levantarse Para que Eric No sepa que esperar Y venir con ese Volado derecha Bien potente De Rafa García Batalla estelar Del día de hoy Señores Ahí buscando de nuevo Guardia zurda Para Eric González Buscando con esa pierna derecha Tratando de mantener distancia Buena la patada De nuevo Buscaba el cuerpo De su rival A ver a ver Que sucede Señores Van a apretar Ese botón De la candelita Ahí al choque Buscando con ese Ganchito de izquierda Rafa García Buscando el derribo Ahora A ver a ver Excelente Entró con el cingo Cuando cambia la pierna Eric el Ghost Pepper Y después lo levanta Con un gran 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 slam Saludos a toda la gente Que nos sigue Acá en México Trae veces Canal 5 TUDN En los Estados Unidos Cinemisión Y TUDN Lo levantó Facilito Vaya fortaleza física De Rafa Que hasta ahora Está en la media guardia Rafa Las manos todavía Todavía no están conectadas Trata de buscar la guillotina Tienen que conectar las manos Ahora si Ahora si Buen escape De Eric el Ghost Pepper Cuidado Uy 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 Va a ver eléctrico La batalla La candelita dijo Presenta Ay responde Responde Ghost Pepper Compadre O sea Rafa Prácticamente le regresaron La pluma Lo estaba esperando Para derribarlo De nuevo Espectacular Rafa García La locura En Chicali Señores Otra vez en la media guardia Otra vez en posición dominante Rafa García Que está intentando Buscar la montada Muy buena inversión Esa defensa Esa defensa Es escramo De parte del Ghost Pepper Ojo Ojo Que va por el King Hook Escapa muy bien Eric el Ghost Pepper 1.35 todavía Del primer asalto Tremendo primer asalto Y tengo que enviar Un saludito Hasta la Ciudad de México A una amiga De Alberto y mío A Mario Padilla Ay por supuesto Está en sintonía Ah si Este Muchísimos saludos Ya se le extraña A ver a ver Señores A ver a ver Se siente muy cómodo Ghost Pepper Dentro de la guardia Rafa García Que Perfectamente puede ir Por cualquier sumisión La verdad Ghost Pepper Es un peleador Muy completo Tanto Tanto a nivel de lona Como de parado Es un peleador Muy completo Muy creativo A ver si puede utilizar Sus puños ahora Eric González Si puede capitalizar La posición Buscando ahora Con los codos también Rafa García Busca el triángulo Busca el triángulo Rafa Baja la cabeza Tiene que tratar de Tiene que tratar de llevar Ay Muy cerca No pudo llevar El tobillo A la parte de abajo De la rodilla Para poder cerrar bien El triángulo Se levanta los guerreros Rodilla derecha De parte de Rafa García 40 segunditos todavía Del primer asalto En el medio de la caula De combate América fuera la combinación De Eric González Señores Codo de Eric González De mano izquierda De nuevo el codo Ahora deteniendo Poniéndole un stop A Rafa García Esto es la locura Señoras y señores El mexicano Baja California Ataque a los coppers El 1-2 La rodilla Esto es una pelada ¡Qué guerra! ¡Qué guerra! Señores Candelita Candelita Mi querido Alberto El patrón Ataque a Eric González No, no, no Impresionante Estos son los guerreros De nuestra casa Combate A ver 10 segundos 10 segundos 10 segundos De fútbol de la liga Con esta imagen Vamos a ir al cuarto comercial Vamos y ya venimos Esto es Combate América ¡Gol! ¡Gol! De regreso en Mexicali Baja California ¡Qué batalla! Para no perderse De verdad Usted no parpadee No con No Ahí vaya a tocar El control de la televisión Porque se va a perder Las acciones Segundo capítulo Está hasta que arde Bermúdez Campana, campanita Señores Segundo capítulo De esta batalla La batalla estelar Del día de hoy Título ligero En disputa Entre Rafa García Y Ari González De verde El hombre de Mexicali De negro Anda Ari González Cuidado porque terminaba Sin gasolina En ese tanque Rafa García Y eso lo aprovechaba Ari González Hay un corte ya En el loco izquierdo De parte de Rafa García Uno de los codazos Hizo mella en Rafa Ya no terminó Al 100% Vamos a ver Cómo está físicamente hablando Sí, se va a ver Un poco normal Como más cansado Se le acabó La gasolina Como dicen muchachos Y el Ghost Pepper Ganando confianza Conforme pasan los segundos Sí señor Estaba bien Con la mano izquierda Ahora Rafa García Se ríe Eric González También gana confianza Porque a medida que va pasando El tiempo en la pelea Es menos peligrosa Esa mano derecha fuerte De Rafa García Fíjense que Ghost Pepper Entra con Con la cabeza primero Con los codos Tiene esos pisotones A la rodilla Peléa como un latino Si bien es americano Peléa como un latino No le importa nada Va para adelante Y quiere finalizar al oponente Creo que era Gastón Mira Creo que era Gastón El que me decía Que siempre en los segundos asaltos Es mucho mejor Eric González Sí, siempre Siempre Fíjense en todas las peleas Es un factor común Le pasó lo mismo Contra Wonsig Park El coreano No empezó muy bien Y después terminó Quebrándolo mentalmente Mire, cambiándole de guardia Y eso tiene confundido También a Rafa García Ahora a Lauzurdo Anda Ahora a los derechos Ándale González A ver, a ver señores Que sucede El público animando ahora Dándole ese tanque de oxígeno A Rafa García Y la gran diferencia En el primer y segundo round Es que ahora De Ghost Pepper Está en el centro de la jaula Y el que está moviendo Hacia atrás Es a los codos A Rafa García Cuidado Que lo cruzaba A Rafa García Ahora a Ari González La izquierda de nuevo La derecha Ahora de Rafa García De nuevo Atacando con todos Señores Candelita Mi querido Israel Candelita Señoras y señores El Ghost Pepper Trata de sacar ese volado Rafa mete la mano derecha Le cimbra el cuerpo Y sigue dándole que hablar Es una pelea De Toba y Daka Atención todos Que el campeonato De peso ligero Está en disputa Este es un par de guerreros Lo tiene Rafa García Y lo va a llevar al piso Excelente Con un Con un Con un Lo lleva para Para el piso De Ghost Pepper Y ahora tiene que tratar De capitalizar esta posición Y castigarlo A ver mi querido Alberto Hable Lo importante compadre Es que No dejó crecer Al Ghost Pepper Está empezando a crecer Otra vez Y se vino Y se vino con ese derribe De libro de texto Lo vuelvo a decir Rafa es un extraordinario Luchador Hay que decirlo Mucha más acción La caula de combate América Sin duda alguna Muy buena inversión También señores Usted en su casa Porque aquí Es combate Porque aquí es combate América Derecha de nuevo Por parte de Rafa De la derecha Ahora eléctrica Otra vez señores La candelita Diciendo presente Una locura de golpe Y que manera de soportar Para Eric González Le sacó el bucar a Eric Al Ghost Pepper Que no tiene bucar en este momento Se lo sacó con la mano derecha Wow señores Otra vez Rafa Y la pendiente Puede ser todo A ver No, no, no Esto que está haciendo Go Pepper Es exactamente lo que hizo En la última pelea Aguantándose Sin cubrirse Aguanta sin cubrirse Los golpes de Rafa Qué rodillazo Señores Por parte de la policía Señores Estos dos muchachos De verdad Esto es una pelea Campeonato Alberto Hoy quedamos sin vos Pero no importa A ver Golpe abajo de sí O qué Cuidado Va a recoger su protector bucal Es lo que tiene el Ghost Pepper Gastón Tú lo sabes De repente finge estar acabado Tiene maña Cuidado Un mano muy telegrafiado Ese chinguele Que inmediatamente Está aprovechando Rafa Y ahorita se va a poner a trabajar Para tratar de llevarse Este segundo round Recta final ya Del segundo asalto Señores Ahora Ghost Pepper es un showman De la copa que golpea Aguantó su bucal Oh cuidado Recta final Para el robo Señores y señores 10 segundos Este está que arde No le vaya a cambiar Nosotros vamos al corte Y ya venimos Combate Américas Pelea de campeonato Corte, 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 corte Corte, 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 corte Ajai Y ya venimos ¡Suscríbete! Plata Corte Real de regreso señores y señores se cierran las puertas de la jaula chocaron los guantes aquí no hay mañana suena la campana tercer episodio campeonato mundial a ver a ver campana campanita último asalto el definitivo de esta contienda por el título ligero de combate américas estamos en chicali de verde rafa garcía local de negro eric gonzález una verdadera batalla una guerra deportiva señores uno y uno un round para cada uno aquí se lo dice yo lo digo cuidado ya se me iba a poner usted cállese la gente tiene que otra vez capitalizar esto rafa garcía tiene que tratar de dominarlo ahora tiene la guerra de dichotina a gonzález para buscar la jaula para poder para ellos muchachos en la posición dominante en vano tiene 10 y 0 a nivel profesional tremendos tremendos los dos o sea para mí va un round para cada uno pero con esto yo creo que rafa está poniendo esa casi llenando el vasito para llevarse esta pelea le dan cuatro minutos todavía y bien golpe pero está en su casa está en su casa con su gente bueno tú sabes que eso favorece fíjense como rafa garcía abraza con sus piernas la pierna de golpe para que no se pueda parar es muy buena la posición de la montada trata de conectar las manos de la visotina de manera de salirse de ella eric gonzález que ahora tiene que entregarlo todo y lo sabe va buscando los golpes ahora combinar al rostro de la presa de la ciudad piñatazos compadre porque se le está yendo el campeonato al goz peper bueno señores vamos a ver de nuevo metiendo la presión de la policía lo va a levantar otra vez otra vez este arroz ya se explotó rafa garcía lo tiene campeón en tres minutos señor por favor cuidado gana la espalda rafa se para igual de todas formas goz peper tiene que poner la espalda contra la jaula para tratar de que no lo derribe otra vez rafa garcía caray que pelea señores y señores saludos a todos los gimnasios especializados en artes marciales mixtas que seguramente en esta gran batalla el goz peper contra rafa garcía dos minutos treinta y cinco segundos a partir de ahora rafa está a punto de coronarse lo recuerdo todo su primer contrato buen volado derecha ahora de nuevo lo intenta repetir a la derecha también la conecta y gonzález ahora buscando el derribo otra vez rafa garcía no se quiere gonzález lo consigue lo consigue vamos a ver no no la lucha rafa es el libro de texto otra vez otra vez en la media guardia trata de abrazar y otra vez dominar la posición rafa garcía que tiene que tratar de pasar la guardia para empezar a castigar como ya puede administrar ahora sí te digo alberto quedan dos minutos en el piso tiene que intentar estar a la mayor parte del tiempo y cerrar la pelea sino y capitalizar y administrarla la posible victoria claro compadre no de ella no se va a parar ahí va con la guardia montada salió invirtió golpeo ya lo invirtió varias veces goz peper ahora le entrega la espalda va a buscar el mataleón rafa garcía con los dos ganchos lo tiene que estirar es un tanque defiende las manos goz peper pero es una posición muy comprometida para nada como le ganó este man payam buscaba el mataleón y terminó con la cruz en la cara gastón también puede hacer esa técnica 1 30 1 30 para que finalice la batalla sigue golpeando ahora rafa garcía aire gonzález trata de agarrar con las dos manos la muñeca de rafa garcía para que ponérsela de un lado y que no le haga justamente lo que le está haciendo ahora y ahí está castigando otra vez con la mano de las que les levantar se quiere levantar y lo hace tiene la fortaleza física también pero no lo quiere dejar salir de allí rafa garcía un minutito un minutito a ver quién es el campeón y sabremos quién es el campeón del peso ligero en combate américa increíble lo de rafa garcía con el derribo es un titán rafa es un titán es una máquina ya lo dije señores el nuevo campeón del peso ligero de nuestra casa combate a ver es emocionante todo lo que está viendo rafa garcía es un tipo que realmente se lo merece luchó muchísimo por estar acá por llegar a a pelear por el campeonato y se merece por él y por su gente que lo está apoyando acá en mexicanos noche histórica para combate américa histórica para combate américa señores 35 segundos para que finalice la batalla ahora rafa garcía ya lo decía administrando su victoria ya lo sabe que va ganando lo tiene en el piso a rat de lona estar y gonzález a ver a ver se viene la recta final 20 segunditos ahí sigue rafa garcía y lo tiene pegado al cuerpo para que no lo golpeen y gonzález le voltea la tortilla ahora se levanta y está rafa garcía 10 segundos mi querido israel rombo recta final de esta batalla y ya vamos a saber quién es el nuevo campeón del peso ligero en combate américa que creo que es rafa garcía a sonar la campana tiene el dominio el hombre de mexicali baja california señoras y señores se acabó se acabó se acabó es la locura el auditorio del estado de baja california aquí en mexicali ahí está rafa se siente campeón en casa se siente el primer campeón de peso ligero señoras y señores que pelea para enmarcarla vamos al corte y ya venimos ahhh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Contra el argentino Marcelo T.O. Rojo. Este viernes 27 de septiembre a las 12 a.m., 11 centro, por Univisión. Gracias. Gracias. La verdad se lo merece más que nadie. Yo sé lo que entrena, lo humilde que es, es un ejemplo para todos los latinos que venimos de abajo y que lograr un campeonato mundial como el que acaba de lograr es algo espectacular. Con esta imagen nos despedimos en Canal 5 en México. A través de Univisión, 2DN USA y 2DN México. Continuamos con más combate a Américas. Rafa García es campeón. Adiós con el 5. Continuamos con más en 2DN Univisión. La acción continúa a través de 2DN USA, 2DN México, Univisión. Se viene Edgar Chárez contra Alberto Trujillo en el peso mosca. Vamos al corte y ya venimos. La acción continúa a Américas. Señoras y señores, estamos de regreso. Aquí está Edgar Chárez en contra de Alberto Trujillo. Este es Chárez, el chico de casa. Y este es Trujillo, un tipo experimentado en el peso mosca. Tres vueltas a continuación a través de Univisión, 2DN USA y 2DN México. Combate a Américas corte y ya regresamos. Américas corte y ya regresamos. Américas corte y ya regresamos. de albert trujillo espero una guerra va a ser una pelea muy dura pero estoy listo para cualquier disciplina que se preste en la batalla edgar es way taller than me i've been working in getting in range working off the shots making sure i'm ready for his knees which i know they're coming i know he's a striker i know he's got a good submission game i think it's wrestling is where i'm going to get him back mi pelea se pueden esperar un gran espectáculo como siempre ya saben que yo siempre voy a entregarlo todo voy para enfrente no voy a dejar nada a los jueces no me gusta que los jueces deciden mis peleas también gusta que los disfruten y voy por una finalización fun smart enough but i can see his knees coming uh if i can stay within range or it gets me the back an arm bar or a ground and pound i'll finish it on the ground for sure es mi ley matar o morir todo está dicho señores señores entre edgar el pitbull chaires en contra de alberto trujillo pesa mosca es la siguiente batalla tres episodios todo está listo y está dicho lope contreras entrando a la jaula hecho en la jaula alberto trujillo la entrada de alberto trujillo 27 años para este muchacho 3 y 1 su récord como profesional de las tres victorias dos han sido por la vida de la sumisión cinturón azul de jujitsu mi querido tonga reino que me tiene que decir de él feeling es mi compañero en la ligance mme un gran peleador con muchísima determinación ya dijimos que su debut en combate américa fue con dos días de aviso el avisar dos días antes siempre está listo siempre está entrenado es de esos tipos que dicen rata de gimnasio yo llego a la ligance a las 10 de la mañana y él ya está transpirado hace una hora está entrenando hace todo el entrenamiento del equipo profesional y después sigue entrenando es una rata de gimnasio y hoy tiene una gran oportunidad de mostrarle al mundo que todo ese trabajo duro menos mal que explicó eso de rata de gimnasio es correcto ya quedó bien explicado es muy es muy dedicado vamos a dejarlo de esa manera lupe quien es el rival su oponente es opponent edgar chayre bueno los aplausos para edgar chayres que esté aquí de mexicali de casa 22 añitos para el 5 y 1 a nivel profesional de las cinco victorias dos por la vía del local tres por la vía de la sumisión ninguna se ha ido a la distancia le pregunto de nuevo el hombre que sabe el hombre que pelea a gastón el son el reino que tengo que destacaron que hay que destacar de chayres otro malilla otro que viene del gimnasio del entram si bien es local acá en mexicali es muy bueno con el striking tiene unos codos muy filoso muy buenas rodillas muy buenas patadas muy buenas combinaciones sabemos que el feeling es resiliente va a venir y va a buscar el take down como hacen todas sus peleas pero si mantiene la distancia de chayres se puede llevar esta pelea ahí está el pitul que todo esté en orden otro de la malilla otro de la malilla que son los que dominan las artes marciales mixtas aquí está el hombre de baja california ingresando el pitul y así levanta las manos ante su público ante su gente ingresando a la jaula de combate américa venga lope contreras hazlo oficial continuamos con mucha más acción este duelo tres vueltas en la división peso mosca we continue with much more action this bout three rounds in the flyweight division los jueces son the judges are cristobar crail raúl porrata y agustin oropesa presentando la esquina azul vestido de negro con vivos rojos azules y blancos introducing the blue corner wearing black with red white and blue trim he weighed in at 125 and one half pounds detuvo la báscula a un peso oficial de 125 libras y media en su quinto combate dentro de la jaula con tres victorias y una derrota he enters la jaula for the fifth time as a pro with three victories and one defeat fighting out of the queen arkansas usa el philly alberto trujillo en la esquina roja vestido de blanco con verde rojo introducing the red corner wearing white with green and red trim su peso oficial 125 libras y tres cuartos en su séptimo combate dentro de la jaula con cinco victorias y una derrota he enters la jaula for the seventh time as a pro with a record of five victories and one defeat nascido en tierra cachanilla mexicali baja california el pitbull edgar chaire chaire el refery david michael bell thank you all right gentlemen you got your instructions backstage defend yourself at all times obey my commands at all times if you were to touch gloves do it now good luck buena suerte ahí está las palabras del refery cuéntamelo todo bermudez cara cara entre chaire y trujillo chaire cinco años menor en cuanto la altura también cinco pulgadas más para chaire y el alcance cuatro pulgaditas más para el hombre de casa de mexicali el día de hoy combate américa si se presenta de nuevo en chicali y de verdad que darle las gracias a esta ciudad que nos ha recibido con los brazos abiertos que ambiente señores una ciudad totalmente deportiva aquí juegan las olas del mexicali aquí en el auditorio del estado en el basquetbol además pegadita están las águilas del mexicali en el béisbol Alberto del Río también tiene familia aquí en mexicali así que bueno se siente como en casa se viene la campana campanita vamos a arrancar con este pleito muy esperado de blanco el hombre de casa el local chaire de negro anda alberto trujillo a ver a ver qué sucede ya listos es el refery que ya que todo está listo señores señores a venir a sonar la campana bermudez ahí vamos señores campana campanita primera de cambio repito de blanco chaire de negro anda trujillo dos peleadores eléctricos esa rodilla izquierda de parte de chaire pero bien recibida por parte de alberto trujillo la asimiló a la perfección y derribó a su rival esto es lo que tiene que hacer alberto trujillo tratar de estar el cuerpo a cuerpo toda la pelea y no a la distancia que hay una gran diferencia son cinco pulgas de distancia de diferencia en la distancia que hay entre chaire y alberto trujillo ay 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 mira nada más que bonito de rive de parte de trujillo aquí vemos a chaire también aquí con todo el apoyo de la gente como su paisano que se cae coronar campeón de peso ligero de combate américa el gran rafa garcía mucho apoyo para rafa garcía muchas damas que vinieron a apoyar a usted vinieron a apoyarlo compadre a israel romo a romo si que no se te olvide que pie coge ese romo que no soy hipócrita ya concéntrate alberto vas contra tito ortiz cuándo cuándo tito ortiz me hace lo mismo que tú lo que el viento a juárez bueno de lengua me como un taco eh para finales de año alberto dos buenas rodillas de chaire pero la resiliencia de philly hace que siga el cuerpo a cuerpo y tratando de derribar a edgar chaire buscando el derribo ahora alberto trujillo y el que pelea también para finales de año al parecer es nuestro otro compañero de transmisión el tonga reino si señor si señor vuelve la garra charrúa estamos esperando a ver que dice balú vargas tony padilla que son los que deciden pero yo estoy listo para subirme ahora uruguay no más señor vamos a ver metiendo de nuevo la presión ahora evitando el derribo evitando el derribo Edgar Chairez en estas primeras de cambio del primer asalto señores muy buenos codazos que conecto Chairez mira que movimiento trata de jalar guardia y va por el triángulo va por el triángulo triángulo volador el de el de que ahora tiene que tratar de bajar la cabeza tiene que hacer postura Philly para que no pueda cerrar ese triángulo Edgar Chairez que manera de escalar la jaula están los dos brazos por adentro entonces ya no hay riesgo ahora tiene que tratar de trabajar con el ground and pound Philly y Chairez tratar de abrir la guardia y intentar o una sumisión o tratar de pararse como está haciendo ahora en este momento castigar a su rival Alberto Trujillo con la mano derecha castigando a Chairez esta es la pelea que tiene que hacer Alberto Trujillo todo el tiempo tratar de estar al cuerpo a cuerpo cuidado que le cerró el ojo derecho Israel a Trujillo hay sangre ya ahí hay sangre ya ahí y ve el ojo está cerrado los codazos hicieron efecto esto cambia el rumbo de la pelea totalmente excelente le tiró una patada giratoria justo se agacha Philly y va y busca el takedown otra vez cierra la guardia es muy peligroso Chairez con su jiu jitsu pero trata de capitalizar la posición el Philly y tratar de de dominarlo con el ground and pound ahí están en el piso ahora espalda pegadita al piso para Chairez tiene las manos tiene las manos en las axilas de de Chairez el Philly para que no pueda a las caderas y no pueda buscar una sumisión y repito uno de los ojos de de Trujillo bien dañado bien castigado bien castigado y eso le puede complicar las acciones a ver si se levanta ya pasa la media guardia menos peligrosa la situación para el Philly que lo sigue dominando a Chairez va a buscar la posición de 100 kilos y no tiene la tortilla pero no puede no puede no puede no lo deja Trujillo ahora metiéndole power amenazó Chairez con una guillotina pero no tenía nada ahora busca dominar es muy hábil con sus caderas Chairez que otra vez está buscando el triángulo ahora sigue tiene un brazo adentro tiene que tratar de pasar su pierna izquierda por arriba del tobillo derecho para poder cerrar el triángulo fíjense que no está libre la pierna izquierda de de Chairez lo tienen en esa mariposa de la izquierda tiene que tratar de liberar la pierna izquierda para pasarla por encima de su pierna derecha sí señor sí señor ya recta final del primer asalto Alberto del Río sus impresiones de este primer asalto hasta el momento no no muy buena pelea Chairez todos los los de tierras cachanillas nos dan siempre un gran espectáculo yo creo que Chairez está llevando este primer round es muy parejo yo la verdad lo veo a Philly con los take down que puedo dominar bueno ahora sí eh ya mucho más comprometida la situación para para Philly que trata de hacer postura es un brazo adentro tiene que tratar Chairez de bajarle la cabeza exactamente lo que está haciendo hasta el momento muy bien Philly muy buena defensa y otra vez atacando con el grano con los codos ahora hacer daño también a Chairez cuando restan ya 15 segunditos para que finalice el primer asalto Israel Romo Israel Romo buena pelea señor buena pelea hasta ahora de parte de Edgar Chairez pero le salió un güero difícil de roer un huesito ahí este que es Trujillo vamos a la pausa señores y señores a través de 2DN USA 2DN México y Univision corte y ánimo 2DN USA 2DN USA 2DN USA Gracias por ver el video. De regreso señores y señores en Mexicali, Baja California, este es Alberto Trujillo, del otro lado está Edgar Chaires, el perro, ahí está, tatuado en el estómago del hombre de Baja California, segundo capítulo, segundo episodio, cuidado, a ver, tiene que haber una revisión médica del ojo. Quizás vayan a discrepar conmigo, compadre, pero yo el primer round se lo doy a Alberto Trujillo que lo dominó, que lo derribó, que estuvo con el gran Ampan, defendió muy bien, trató de atacar con sumisiones Chaires, pero para mí fue claro el round para Trujillo. Cerrado el ojo de Trujillo, pero decide, yo puedo pelear, ya sí, peleé más de la mitad del primer asalto, yo continúo. Suena la campana a campanita, vamos para el segundo de blanco anda Edgar Chaires, de aquí de Mexicali, de negro anda Alberto Trujillo, tremendo asalto el primero para él. Tienen que tratar de mantener la distancia Chaires para entrar a Alberto Trujillo que está todo el tiempo moviendo la cabeza, cortando la distancia y buscando el derribo. Ahí de nuevo buscando el derribo, cuando intentaba con la rodilla, Edgar Chaires lo estaba esperando y ahí está precisamente el derribo. Esta es la pelea que tiene que hacer Alberto Trujillo, él vino con la estrategia clara que se la marcó Day Day, se la marcó Eric, se la marcó Tina, le están diciendo todo el tiempo que vaya a buscar el take down y es lo que está haciendo. Ha tenido buenos resultados ahí, Chaires en un principio parecía dominador en el primer capítulo, cuidado porque esos codazos son filosos, pueden vaya sangrar el rostro, ir mermando físicamente a Edgar Chaires que por ahora no está tan confiado. La otra cosa que está haciendo muy bien Alberto es la posición de su cabeza, él siempre tiene la cabeza en el pecho de Chaires para que él no pueda atacarlo con los codos, que es algo que Chaires es conocido por tener esos codos filosos, él tiene la cabeza abajo de su cabeza entonces no lo puede atacar. Sí, como dice la estrategia, está muy clara saliendo de este segundo round, o sea, llevarse al piso a Chaires que no ha podido defender ninguno de esos embates de parte de Trujillo. Es que es muy fuerte Alberto Trujillo y él desde la guardia cerrada la verdad no puede hacer nada, tiene que tratar de abrirla y buscar una de sus sumisiones o tratar de pararse. Señoras y señores, atentos porque el próximo día 8 de noviembre puedes estar tú en San Antonio, Texas, tú y un amigo con avión, hotel, transporte, tickets VIP, hay que ingresar a www.cricketsweaksteaks.com, diagonal combate para conocer las bases, te vamos a invitar a San Antonio, Texas. Y Andrés y yo los invitamos a comer ahí al Riverwalk, ¿verdad compadre? Sí señor, sí señor, yo invito y ustedes pagan. Y si son damas, mucho más, ¿eh? Claro que sí, claro que yes. Fíjense cómo Alberto Trujillo domina la cadera todo el tiempo de Chaires para que no se pueda parar. Ahora muy buen Chaires usando la jaula, pero tiene el double under a Alberto Trujillo que va a buscar el takedown una vez más. Sí, se lo está guiando este segundo round a Chaires, como dice Gastón. Un control total, o sea, lo vuelvo a repetir, la estrategia saliendo del segundo round fue muy clara. No, y lo que tiene es que Philly tiene el físico para aguantar todos los rounds. Vamos a ver qué pasa con ese ojo que ya está cerrado, pero el físico para aguantar este ritmo de pelea lo tiene. Porque es pequeñito, pero con una fortaleza física impresionante la de este muchacho. Y una disciplina de dedicación al gimnasio como yo pocas veces he visto. Vamos a ver, a ver, a ver señores, ahí están pegaditos aquí en la mesa de transmisión, nos tenemos detrás. Cuidado, cuidado. Fíjense cómo tiene la mano derecha para cubrirse el ojo porque sabe que la pelea se puede terminar con. Y venía el golpe directamente ahí. Cuidado, el uppercut de parte de Chaires, parece que explota la dinamita. Sí señor, lo castigaba, pero también ahora la respuesta por parte de Trujillo con esa mano izquierda que le pegaba en el rostro de Chaires. Eso es lo que tiene que hacer, compadre. O sea, Chaires tiene que mantener la pelea de pie porque se le va a ir si no lo hace de esa forma. Y ahí está dentro el derribo. Espectacular, espectacular. Increíble lo de este Trujillo. Tiene una mariposa, Chaires es muy peligroso, tiene que cuidarse y ser disciplinado. Alberto Trujillo con la cabeza en el pecho, tratar de controlar sus caderas y seguir castigando con el ground and pound. A ver, a ver señores, 1'40 todavía para que finalice el segundo. Esto es combate a Américas, estamos en Mexicali. Y después de aquí invita Israel Romo. Sí o sí invita Israel Romo, le vamos a conocer la billetera. Nos hace pararse, ahí llama Mike Bale, dice que fue un golpe con la cabeza. Fue un par de cabezazos, ¿no? Cuidado, vaya el codazo que venía. Y lo alcanzó el libertad Trujillo. Defiende muy bien las manos Chaires, pero la resiliencia de Philly, lo repito, hace que consiga el take down. Buscando de nuevo el derribo ahora, ahora también castigando con la mano izquierda a Trujillo. A Edgar Chaires, un minutito todavía del segundo. A ver, a ver, lo decía Alberto y es verdad. Chaires tiene que buscar estirar esos puños y esos codos y poder hacer su pelea, la pelea de pie. Pero no lo ha dejado también, también está el factor de que no lo ha dejado metiendo la presión Trujillo. Es una maquinita Trujillo, o sea, y ahí como dice, tiene la estatura, el físico para levantar a Chaires ahí contra la red. Y es como pegajosa, todo el tiempo en la bola chica. Ahí tiene la guillotina. Hay peligro, señores. Muy buena postura de Alberto Trujillo, que otra vez domina. Fíjense cómo le agarra el cuello, la nuca, pone la cabeza en la posición del pecho y otra vez sigue castigando con el gran Ampan. Excelente la estrategia que le plantearon a Alberto Trujillo. Cuidado, ya hay sangre en el rostro, parece ser de Trujillo. A ver si no le tocaron el ojo, que estaba ya totalmente hinchado. Yo creo que esa es la clave para Chaires, tratar de atacar ahí, que por ahí se puede terminar la pelea. Recta final ya, utilizando los codos ahora, de nuevo Trujillo, señores. Señores, señores, suenan ahí los 10 segundos. Vamos a ir a la pausa comerciales ahora en una pelea cerrada. Venga, corte a través de Univision 2DN en México y Estados Unidos. Venga, corte a través de Univision 2DN en México y Estados Unidos. ¡Venga, corte a través de Univision 2DN en México y Estados Unidos! ¡Venga, corte a través de Univision 2DN en México! De regreso señores y señores a través de Univision 2DN USA y 2DN México Tercer capítulo Aquí se define todo Este es Edgar Chárez Este es Alberto Trujillo El refería siendo El tema de a ver cómo está Me puedes ver si dónde estás Cómo estás físicamente hablando Porque ese ojo está cerrado Suena la campana Bermúdez Campana Campanita, último asalto de esta batalla Entre Edgar Chárez y Alberto Trujillo De Blanco anda Chárez, el hombre de Mexicali Hasta el momento, lo digo yo Creo que va dominando la batalla Trujillo Para mí primero y segundo para él Segundo capítulo totalmente para el Chaparrito Chaparrito pero con un gran corazón Y fortaleza física también Otra vez lo mismo, Amaga con el movimiento de cabeza Entra y está en el cuerpo a cuerpo Es pegajoso Alberto Me sorprende Gastón Que Chárez no se haya aprendido el movimiento Eso de pegajoso Es que es muy difícil Yo tuve una vez una novia Que le decían así la pegajosa Llamada, llamada Ya usted sabe Es que es muy difícil mantener la distancia Con Alberto Trujillo Porque viene todo el tiempo para adelante Moviendo la cabeza No le tiene miedo los golpes Y siempre va a buscar el take down Y es muy fuerte Una vez que conecta sus manos Es difícil romperlo Señores y sigan en Combate Américas En las redes sociales Y ahí se enteran de muchas cosas De las peleas que vienen De los peleadores De cuando va a pelear Alberto El backstage de Alberto del Río Otro take down más para Edgar Chárez Y la verdad está poniendo en silencio A todo un estadio Perdón, para Alberto Trujillo Está poniendo en silencio A todo un estadio Sí, sí, tuvo la estrategia pactada Del segundo round Y bueno, pues así se van a seguir Es el trabajo que tiene que hacer Trujillo Para llevarse esta pelea Chárez no ha podido encontrar La respuesta a ese rompecabezas Señor, vamos a ver Se escucha la esquina de Alberto Trujillo Que dice Day Day Que le dice que domina una mano Y que trata de pegarle con la otra Pegaba con la mano izquierda Precisamente Trujillo Se levanta ahora Edgar Chárez Ojo con la guillotina Ojo con la guillotina Es profunda Lo tiene contra la jaula Pero se va a soltar Bien defendido Luchando las manos Alberto Trujillo Lo complicado también De practicar la guillotina Cuando ya los cuerpos Están sudados En el final de la batalla Se resbalan Exactamente Y los brazos quemados El apretar de esa forma Isométrica O sea Constante La guillotina Cansa muchísimo los brazos Buscaba con la rodilla Chárez ahora Pero no conseguía Su rival Que sigue al frente Que es un tanquecito Que no deja de meter presión Honor a quien honor merece Y este Trujillo De verdad que el día de hoy Un plan de pelea A la perfección Espectacular Un estilo parecido Al de Rafa García ¿No? Trujillo Más o menos Una estrategia Como la que vimos En el nuevo campeón ligero Pero Ni siquiera se gasta En tratar de combinar Con Tira alguna patada A la cabeza Tira algún golpe de puño Pero él sabe Que esta es la distancia Con la que tiene que trabajar Para Chárez Da el milagrito Y puede voltear Por ahí los ganchos Sí señor Le pide que castigue Y que ahora Llevó con tiempo Llevó con tiempo Su plan de pelea El segundo capítulo Lo dominó Y el tercero Ni que decir Ahora busca la llave de brazo Buen escape de Alberto Espectacular performance Del Philly Espectacular Se va a terminar la batalla Viene la campana Campanita Se va a terminar Suena la campana Y termina el tercer Y último capítulo Con esta imagen Nos vamos al corte comercial A través de Inhibición TUDN USA TUDN México Esto es Combate América Damas y caballeros Nos recordamos Que ahora hay más acción Tres compades más Esta noche Tres compades más Gracias Son los guantes De Alberto del Río Firmados por él mismo No me crees Míralo Ahí está Y como te los puedes llevar Envía un mensaje de texto Al 65047 65047 Con la frase La faula Y llévatelos Además Si señoras Si señores Combate América CTS One Promotions Y Cricket Waiterless Nos llevan a San Antonio Texas El 8 de noviembre Para conocer las reglas Y como participar Ingresa a www.cricketstakes.com Diagonal combate Porque te vas Tú y un amigo Con todo pagado Decisión de esta batalla Lope Contreras Chaires Y también Trujillo ¿Quién se la llevó? Después de tres vueltas Los jueces Entregan tarjetas Idénticas De 30 a 27 After all three rounds The judges score Identical scorecards Of 30 to 27 In favor of the winner By way of unanimous decision A favor del ganador Por decisión unánime A favor del ganador Espectacular Espectacular lo del Philly Que vino con la estrategia Clara Y no salió en ningún momento Disciplinado Con lo que tenía que hacer Tratar de estar en el cuerpo a cuerpo Y dominarlo Por los 15 minutos Ahí está Señores y señores Así se retira De la jaula de combate Américas Trujillo Y Edgar Chaires Pero vamos Con la conexión Sólida De la noche Sin duda Señoras y señores Esta fue la conexión Sólida Presentada por Cricket Wireless ¡Qué pelea! ¡Qué golpes! La mano derecha La rodilla Y es Rafa García El nuevo campeón De peso ligero De combate América Señor y señores ¡Ya nos vamos! En emisión De 2DN USA Y 2DN México Gastón Reino Gracias Muchísimas gracias a ustedes La verdad Tuvimos un nochón Muy buenas peleas Muy buenas batallas Gracias Mexicali Nos reencontramos La próxima semana señores En Guadalajara Nos vemos en Guadalajara Gracias A nombre de Alberto del Río De todo el equipo De producción Nos despedimos De Univision 2DN USA Y 2DN México Mi nombre es Israel Romo ¿Pero qué creen? ¡Vámonos al Facebook De combate Américas Porque todavía ¡Hay más acción! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La próxima semana Desde Guadalajara Capital del mundo Compate Américas ¡Gracias!